Sus manos tallan Caricia del campo Y el tiempo El tiempo en su pecho Barrancos y agua Y ríos de miel insolos Se perderá Se esconderá En su boca que volcá El sabro que alisa lo adulto El saleno mío ni es tuyo Y en tierra Y en tierra quedará Por lo que caiga Se da la palabra Se gana Se gana Por lo que caiga Por lo que caiga De chacarera No olvidar Que nadie le ve Sin el pan Música Que tengo tu cristalina No se vio un brotar tan fuerte Al sabor de una salina Al sabor de una salina Míralo como baila Baila como respira Descalza sobre cristales De lo mal que lo mares Canto de sol y de cura Caldo de cura y ama Un candel que se apaga Sombra de desolvidar Míralo como baila Baila como vela del juego Fuego que mata el frío Lo mismo que quema por dentro Canto de sol y de cura Caldo de cura y ama Un candel que se apaga Sombra de desolvidar Míralo como baila 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 de desolvidar ¡Gracias! ¡Gracias!